Gracias por volver al amor, a lo simple, contemplarme, respirarme. Gracias por aprender a respetarme, a respetarme. Te doy inecuidad, pero está en vos, solo así puede que tal vez un mundo mejor no sea un sueño. Puede suceder, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!